De acuerdo a Octavio Foncerrada, Luis Miguel y Sergio Basteri pelearon y desde esa ocasión no se han vuelto a ver. Foto tomada de la web. Durante una entrevista el doctor Octavio Foncerrada, quien se encargó de educar a Sergio Gallego Basteri, tras la muerte de Luisito Rey y la desaparición de Marcela, reveló por qué Luis Miguel se alejó de su hermano menor. De acuerdo a Publimetro, Octavio Foncerrada ofreció una entrevista a Patti Chapoy para el programa Ventaneando, donde aseguró que Sergio se alejó por una de las ex parejas de Luis Miguel. El doctor narró que todo sucedió cuando Sergio estaba a punto de entrar a la universidad para estudiar leyes y Luzmi sostenía una relación amorosa con María Carey. Asimismo, contó que aunque ni a Sergio ni a Allen le gustaba la relación con la cantante estadounidense, nunca se metieron, sin embargo percibieron algunos cambios en Mickey, los cuales terminaron por afectar la relación entre los hermanos. Este fue el mensaje que mandó Zeta AGUE a la revista que publicó su escándalo sexual según relató Octavio Foncerrada cuando el cantante estaba relacionado con María, Luis Miguel no estaba contento y... Ahí empezaron los problemas con Sergio, debido a las diferencias de edad, además de que el más pequeño de la familia gallego Basteri, no se quedaba callado y sabía defenderse. Para terminar detalló que la se distanciaron después de una discusión en Nueva York. Dos días después de eso, Luis Miguel le quitó cualquier tipo de apoyo económico a su hermano. Octavio Foncerrada requería la separación entre Sergio y Luis Miguel.